Con la presencia de jóvenes que han representado a Veracruz, se ha confeccionado un cartel para presentarle al público que asistirá a las fiestas patronales de Pacho Nuevo. Para el 13 de mayo vamos a hacer nuestra primera función del año aquí en las fiestas patronales de Pacho Nuevo. Van a estar compitiendo los medallistas de las Olimpiadas, que es Dani Castillo y Alexis Jacome. Van a estar compitiendo contra municipios fuertes como son Jalapa, como es Perote, como es Cardel. También van a estar aquí compitiendo en estas ferias y yo sé que los aficionados al boxeo se van a llevar un muy buen sabor de boca con este gran evento que vamos a hacer. En diferentes pesos y categorías tendrán acción los pugilistas para esta función, señaló Fernando Cabrera. De 57 hasta 60 kilos, de 60 hasta 64, de 72 hasta 76 kilos y hay unos ligeros que son de 48 kilos. Así es. Por ejemplo, de este gimnasio va a competir un jovencito de 14 años que pesa 48 kilos. La idea principal de este tipo de eventos es darle un espacio a estos jóvenes para mostrar su talento y que sirva de promoción para que más jóvenes tengan activación física, en este caso, por medio del boxeo. Para RTV Más Deportes, con información de Magno López.